Certificado para viajar en avión Para Matias Santini En un Piper Archer Performance Estamos listos Listo, listo Si, de mi turno Como va a ser que va a manejarlo Hello Hello Y nos vamos al mall Eh... Furry... ¿Qué cosa tiene la llave adentro? Tengo la llave, me voy a ir a volar un avión Y la voy a manejar yo Y la voy a manejar yo Él lo va a aterrizar Este es, muestra el avión Eso lleva la llave Debe estar un poco viejito Mirá, ahí se le está saliendo el humo En todo caso, si es que el avión se cae Vamos a buscar un río Por lo menos un riachuelo Que tenga ferro Por lo menos un bote de madera El mar y tomar fotos Vale, va a empezar por lo menos un bote de madera ¿Va a entrar un aeropuerto? Pien ? Pues a menos en Europa Pues creo ¿Va a entrar en Europa? Pienes mucho tiempo Si te mueves uno, te va a hacer que te vuelva. Ok. Ok, ¿estás confortable? Sí, esto es... ¿Estás bien? Ok. Puedes ponerte tu seatbelt. Si puedes encontrar tu seatbelt, también. Puedes ponerte tu seatbelt. Puedes ponerte tu seatbelt. Este es el primer Escortar un poco de fuel en el engine para empezar Ok, aquí está el throttle El forward is fast, remember that Go ahead and start it como lo que a car Clear Ope Not doing it Damn it Could be There you go Ok, far it up Ok, wheel pressure is on Here's the charging Aviation is on I think I'm straight out of the This is Piper To make myself go back So, Piper Ok, go ahead and push the left camera down Come out here and turn left You can pull out over here Get on top of this yellow line Follow it in the red What? Ok, where is it? Where am I at 하고 Yes, right on top of the This, I mean it So this is the new Yankee evangelist What's the air? You can speak almost here Do many phrases At the top of the Right right down I don't know Right up the top of music That's how we wanted to try it Okay, next y ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué quiere volar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias.